Mames cabrón, soy chido que no hago entrevistas cabrón Estamos con Mames y con Aminos que con Tristan Terror, como de que no ¿Qué onda, Rol? ¿Qué onda, Angel? ¿Cómo estás? Saludos, saludos Ya la quedamos felices, emocionados Ya por fin, ya se nos dio la entrevista Así es, ya por fin Después de bastante tiempo Los astros se alinearon y finalmente podremos hacer esto, perfecto Primero que nada, esto me causa curiosidad, ¿qué significa Tristan Terror? Yo me llamo Tristan, o sea, mi nombre real, mi nombre de gobierno, como dice Jacobo Wong Es Tristan Entonces, cuando yo comencé el canal, el nombre que tenía, digo, la cuenta de YouTube se llamaba así, ¿no? Tristan nada más Pero cuando empecé a hacer contenido de terror, pues, quise darle como, cambiarlo un poquito Que no sonara así solamente mi nombre, ¿no? Que tuviera como un doble sentido o tal vez como un juego de palabras Y me di cuenta que cambiando la y latina de mi nombre Y poniendo una y, salía como una palabra en inglés Que era como Try y Stan O sea, Stan de Stanley, el nombre en inglés Y Try de... Mira, eso es como... Yo en su tiempo yo lo vi como algo chido Y ahorita como que lo pienso dos veces y digo, a lo mejor no tiene mucho sentido Pero Try era como una tipo mantra para mí O sea, como decir, inténtalo o como prueba a ver qué pasa en YouTube Ojalá se pueda hacer algo interesante Y pues básicamente ese es el nombre Entonces era como Try, Stan, era como prueba a Stan o inténtalo, no sé Porque en el punto en el que yo creé mi canal Pues no me había quedado en la universidad Mi proyecto de música pues también había fracasado Entonces era como... pues estaba así como decepcionado Y ahí fue cuando empecé a hacer contenido Entonces por eso el origen del nombre Ok, ok Empezamos interesante, ok Wow, no sabía qué será tu nombre Ok, está curioso Y está también interesante el hecho de... Como tú lo mencionas, el hecho de... Poner el Try O sea, a pesar de que tú ya no lo habías sentido ahora mismo Creo que estuvo bastante bien lo que hiciste O sea, motivarte A pesar de tus proyectos anteriores Pues no darte por vencido a pesar de eso Eso está muy bien, la verdad Sí, bro Entonces, pues... No sé, digo Tal vez sí tiene un poquito de sentido Porque pues era como... Pues no tengo nada que perder, ¿no? Era como... Pues inténtalo A ver qué pasa Y afortunadamente pues sí se pudo hacer algo chido en el canal Y pues aquí seguimos después de 5 años De haber creado Tristan Terror Y aparte... Ya casi estás a nada Estás a nada de llegar al millón de suscriptores O sea, ¿qué sientes con eso? No sé, bro Se siente raro Y a veces ni me la creo de que tengo Pues tal cantidad de subs Porque... Pues pasé casi... Casi dos años sin... Pues con poquita audiencia O sea, como con mil suscriptores, ¿no? Pero de repente ya en plena pandemia Se dio el... El boom del canal Y pues... Poquito a poquito hemos ido creciendo Pero sí estoy emocionado de... De llegar al millón Así es Ya falta poco Y esto me lleva a otro punto El... ¿Por qué te interesaste en hacer contenido en YouTube? De terror Pues a mí siempre me ha gustado mucho el terror Siempre me ha gustado mucho el tema del misterio Creo que desde que era niño Me acuerdo que había una serie que se llamaba... Escalofríos ¿Sí creo que se llamaba Escalofríos? Y Le temes a la oscuridad Era como... Sí, como series de... De terror De episodios de... Basados en los cuentos de R.L. Stein Y que... Pues... Abarcaban... Pues sí, eran historias de terror Pero como enfocadas para niños Y los protagonistas siempre eran como niños o adolescentes Entonces como que... Ahí fue creciendo mi... Mi... Mi amor por el misterio Por el terror Eso sin mencionar las películas Las historias que... Que llegaba a leer Por decir... No leía en internet Sino... Me acuerdo que antes vendían como libros de las... Leyendas de la colonia De la colonia... Este... Bueno, sí De la colonia... La época colonial en México Y no sé Como que me... Me comenzó a interesar mucho Ese tipo de temas Y ya cuando pues... Decidí crear el canal Dije pues tengo que hacer algo... Algo de terror Y me fascinaban mucho Las historias mexicanas Como las leyendas urbanas De México Por decir... Yo veía mucho al... Bueno, lo sigo viendo Al... Al canal del Metro Takubaya Del Tío Taku No sé si lo ubiques Entonces él subía Historias del... Del Metro O sea, como relatos paranormales Ocurridos en el transporte colectivo Y no sé Me llamaba mucho la atención O sea, se me hacían muy interesantes Y dije... Pues yo cuando haga mi canal Voy a hablar de... De ese tipo de... De... De relatos, ¿no? Y me acuerdo que mi primer video Que ahorita está en privado Porque está muy... Está muy mal hecho Bueno, yo digo que no está bien hecho No está bien hecho Es justamente del Metro Y ya... Pues poco a poco Fuimos metiendo más... Más temas al... Al canal Ok Está muy interesante Esto que comentas Porque... O sea, por lo general El... El tema del terror Es... Es algo muy interesante O sea, de por sí Porque es algo como... Como místico Algo que... A pesar de que es una persona escéptica Te preguntas de... Oye... ¿Será verdad esto? ¿Será verdad lo otro? O sea, realmente es un tema Que engloba muchas cosas Muy interesantes Y misteriosas Entonces... Está muy chido Me gusta mucho Cómo estructura los videos El hecho de... O sea, los temas La música Tal, imágenes Realmente la estructura Que le das a los videos A mí me parece muy buena Y realmente te mete en el video Te mete en el tema Está muy genial Gracias, mano Pues sí Bueno, ahora sí que Este tipo de formato Que... Pues poco a poco Fui adaptando Pues... Como que se fue dando O sea... Porque... Recuerdo que cuando Empezaba muchos me decían Que la edición era... Pues... Como que se les hacía interesante Entonces... Pues me di cuenta que... Tal vez agregar como Cierto efecto O cierto... Ciertas transiciones Pues... Sí le llamaba la atención A la gente Pero sí como que el... El tipo del formato de video Que... Que hago actualmente Como que se fue dando Poquito a poquito ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Qué haces para inspirarte A hacer los videos? ¿Qué es lo primero Que hace Tristán A la hora de idear un video? Pues... Primeramente Que me guste el tema Que voy a abordar O sea que me llame la atención Que diga... Porque... Como... Yo como youtuber También... Me gusta consumir A otros... A otros... Este... Colegas del ámbito Y luego si llego A encontrarme un tema Digamos... Que... No sé... Me pareció muy interesante O... O bien que... Me encontré en alguna página De Facebook O... En un grupo Pues... Trato de desarrollarla Y se ve que tiene como Potencial para plasmarlo En un video Pues... Así que lo llevo a cabo Digo... Ese tipo de cosas Como que... Son las que me motivan A... A crear el contenido ¿No? Pero sobre todo Que me guste O sea que me llame la atención A mí Y creo que Si me llama la atención A mí Puede interesarle también A... Pues a muchas personas Siento yo Sí justo Pues hay un público Para varios temas Y a pesar de que Pues... Bueno el tema Que tratas es terror Entonces... Precisamente pues Las leyendas De tal lugar Historia Relatos Tal O sea realmente Da para mucho contenido Y está muy padre Que realmente Englobes muchas cosas Eso me parece genial Y pues precisamente Eso te da para mucho 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 contenido Y pues obviamente Y lo evidente Es que pues te gusta hacerlo Si no pues Que gracia tiene Que lo estés haciendo Si no es por gusto Entonces eso está bastante bueno Sí bro De hecho muchos no saben Pero empecé haciendo contenido De... Pues no era el terror O sea Eso lo llevé a cabo Como un mes O sea el primer mes del canal No eran videos de terror Eran videos como De curiosidades Tipo Wefere Cuando empezaba O sea antes de que diera noticias A veces quedaba O no sé si lo conozcas Que eran como datos curiosos ¿No? Sobre animales O sobre Países Y cosas así Entonces Ese fue como El primer contenido Pero Dije pues Como que Si me gusta O sea si me llama la atención Ese tipo de contenido Pero Digo Por cuánto tiempo voy a Voy a hacerlo O sea me va a terminar aburriendo Y algo que yo Que yo me sentí muy cómodo Y que Vi que podía Este Desarrollarlo bien Era el terror Las historias de terror Porque el canal en sí Comenzó como Como relatos Historias Paranormales Más que Temas Digamos Icebergs O O como Tópicos curiosos O misteriosos Inició como Historias de terror Entonces Como que Dije Pues ahí Es el Es lo que Lo que debo hacer Porque me gusta Y porque creo que Puedo inspirarme Para Seguir haciendo más Más y más contenido Pero si fue inicialmente Porque Porque me llamaba mucho La atención este tema Bueno me llama mucho la atención Este tema Hablando pues de este tema Los videos Para ti ¿Cuál ha sido el video Que más te ha gustado hacer? Que más me ha gustado hacer Pues me gustan mucho Las experiencias De las personas Digo Hay temas que Yo considero que Me gusta Me gustó indagar En la investigación De ese tema Y me gusta Me gusta Ver el video O sea A pesar de que ya lo edité Y pasé horas Como estando ahí En el Sony Vegas Me gusta verlo Ya hecho Sobre todo Son los de la televisión mexicana Esos me gustaron mucho Hacerlos Pero en sí Lo que me gusta a mí Son más las historias Como De terror O sea bueno Experiencias paranormales ¿No? Vivencias de la De los suscriptores Esas siento que tienen Un Cierto No sé si llamarlo No puedo decir Que más realismo Porque muchas leyendas urbanas Se han confirmado Como reales Pero siento que es un poco Más cercano Cuando alguien te comenta Una historia Paranormal ¿No? Digamos Digo Puede que muchas de ellas No ¿Cómo se puede decir? A lo mejor No sean tan aterradoras Pero hay unas Que sí son aterradoras Y que Te hace cuestionarte ¿Cómo pasó esto? O sea ¿Esta persona De verdad vivió algo así? No sé La gente que tiene Encuentros con sectas O que estuvo Como Como presente En exorcismos Me hace decir Coño En serio Estas historias Que son dignas De estar en una Película de Hollywood Me están mandando Su Su anécdota Me hace que Me hace O sea Me hace sentir que Hay Hay algo especial Sobre todo El hecho de que La persona tenga Tanta confianza O crea tanto en ti Para que te envíe su historia También Como que Hace que Me motive más A hacer ese tipo De contenido Y por eso abrí El otro canal Creepy Stan Porque Quería darle espacio Y voz a todas Esas anécdotas Porque me llegan Me llegan Varias Varias anécdotas Que vale mucho La pena Compartirlas Y también Este Pues exponerlas Es que Esa cuestión De las historias Hay unas Que como dices Hay Cada experiencia Que las personas Han pasado Que a veces Quedas Jodidamente Sorprendido Porque no te Terminas de creerlo O sea De realmente Pasó esto O tal Y hablando De eso ¿Tienes Alguna historia O leyenda Que alguien Te haya contado O tal Que se te haya Quedado En la memoria Que te haya Marcado Por X o Y razón Hay Una Que Yo siento Que el tema De las sectas O sea Yo si creo En lo paranormal Porque He vivido cosas Como que Caen en lo Inexplicable Que realmente No No le hallo Una lógica Entonces yo si creo En lo paranormal Y Y creo que si existe Y que también Te puede hacer daño De muchas formas Pero Si hay algo Que Te puede hacer daño De manera instantánea Y de manera Horrible Creo que es el Prójimo Es el ser humano Es las personas ¿No? Entonces el hecho De De que Haya muchas historias De sectas Son las que De verdad Me causan Mucho Mucho terror ¿No? Sobre todo Cuando están tan cerca De uno ¿No? Creo que si hay una Historia que yo podría Como Decir que es de las Más aterradoras Yo creo que Es la de la secta De la Roma Me parece Es una Historia que compartí Hace como dos años Esta trata Sobre una chica Que tiene Cierto acercamiento A A una secta En la Sí En la colonia Roma ¿No? Pero que Ella simplemente Pues iba a limpiar Casas Era Pues sí Se dedicaba a eso ¿No? A limpiar Y en una de esas Se encontró Con unas personas Que pues Estaban haciendo Cosas muy Muy turbias Y Y saber Que pasa en esa Colonia Que pasa en la Ciudad de México No alejado De nosotros No En otro estado No en otro país Hace que Pues Si me de miedo ¿No? O sea Yo voy a Regularmente voy a esa Colonia Y digo Rayos Aquí se vivió Uno de Una de las historias ¿No? Que me compartieron Me hace decir ¿En qué casa fue? Bueno Si me dijeron ¿En qué casa fue? Pero pues No lo compartí en el video Pero Me hace pensar ¿En estas casas Pasa algo así? O sea Detrás de las paredes Están sucediendo Cosas similares Y eso Lo que De verdad Me da miedo El terror real ¿No? Del ser humano Y de lo que Es capaz De hacerle Al Al prójimo Digámosle así Entonces Ese tipo de historias Son las que En serio Me Me causan terror Porque Creo que Cualquiera Podría ser O Cualquiera Podría Estar cerca De una De una secta Creo yo Si pues Es justo esta Esta frase Que dicen ¿No? De que hay que Tenerle más Miedo a los vivos Que a los muertos ¿No? Porque precisamente A pesar de que Usted puede llegar A un spam Total Pues a pesar de eso Lo tangible Son los demás Son las personas Y eso es lo que Te puede hacer daño Entonces Está muy cabrón En la descripción Va a estar el link De esa historia Para que la vayan a checar Entonces pues Está muy interesante Hablando de Estas experiencias Y tal Aunque sea Alguna Que tú hayas vivido Que hayas Recuerdes Bastante O que te haya pegado Mucho Que sea Mía Mía Pues Recuerdo mucho Una que pasó Cuando iba En la primaria Si no mal recuerdo Tal vez primaria O inicios De la secundaria Yo me acuerdo Que había llegado A mi casa Y yo estaba Solo En mi casa Estaba con Con un perrito Que tenía en ese entonces Que se llamaba Manchas Entonces En mi habitación Nosotros Bueno yo Y mi familia Llegamos a rentar ahí Y la La puerta De la recámara Estaba un poquito vieja Pues Tenía Ese tipo de manijas Que son como Una Una L O sea que las agarras así Y las bajas Para abrir Entonces De tanto uso Pues la 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 Manija Se Se cayó Entonces Simplemente quedó El hoyo De la De la Bueno sí De la cerradura Entonces Uno podía ver Como de la El otro lado Digamos que era Como un tipo Picaporte Quedó así Pero la puerta Se Se atrancaba Con el mismo marco Que ya estaba Como hinchado Porque era de madera Entonces Yo me acuerdo Que estaba En la sala Estaba viendo La televisión Acaba de llegar De la De la escuela Y escucho ruidos En la recámara Era como Si tiraran algo No lo recuerdo Con exactitud Yo recuerdo Así que Estaban como Tirando algo O que estaban Moviendo algo Entonces Dije No pues Ha de ser Manchas Y Como que Me levanto Tantito O sea Como que Me hago Hacia adelante Y veo que Manchas está Conmigo Y no En ese entonces No tenía otro perro Y te digo Yo soy hijo único Mis papás No estaban Entonces Si me Si me saqué De onda Entonces Fui a ver Curioso Yo tenía la puerta De la habitación Cerrada Entonces Estuve a punto De abrirla Pero algo Me detuvo No sé Cómo describirlo Como un sentimiento O como Algo que me Que evitó Que abriera la puerta Entonces No la abrí Me detuve Enfrente de ella Y me agaché Por el hoyito Que se veía Que había quedado De la cerradura Y veo desde el otro lado Como un ojo Que me está viendo Del otro lado Pero el ojo En sí Pues era como Si yo hubiera visto Como un espejo O sea Era un ojo Pues sí humano O sea No era algo así Como rojo Digamos de demonio O algo así No Era una persona Y yo recuerdo Que pues me saqué De pedo Y me quedé Y me salí al patio Y ahí me quedé Hasta Que llegó mi mamá Pero eso sí Fue como algo Como así Como algo fuerte Porque en esa casa Sí Sí pasaban cosas O sea Pasaban muchas Muchas cosas Nunca vi A una persona Tal cual Más que eso O sea Nunca vi como Digamos A una niña O un viejito Algo así Algo así Como Como pasan En las películas Nunca vi algo así Pero sí pasaban cosas O sea Sí movían Los trastes O cosas así Una de las cosas Que también Nunca tuve explicación Fue el hecho De que Yo iba Hacía Yo iba a salir a cocina Entonces Antes de entrar a la cocina Veo O me tiran O se cae Como un espejo Pero de esos Que son como De Como de Maquillaje O sea Que vienen Como Son como De esos Que se abren así Que de un lado Trae el espejo Y del otro Trae como Maquillaje Que es O sea Es como Un artículo De mujer Entonces Se cae Esa cosa Y empieza a girar Así como si fuera Un trompo O sea A velocidades Bueno Muy rápidas Como si alguien Lo hubiera hecho Lo hubiera dado vueltas Y así se Empezó a mover Bien rápido Y se detuvo Entonces Esa es otra Cosa que Jamás le encontré Sentido O sea Que fue Que fue eso Que me movió El espejito Chiquito No sé Nunca le encontré Explicación Y No sé A qué se deba Digo Entre los Fenómenos Paranormales Creo que cae Como un fenómeno Poltergeist O algo así Pero Esas son dos cosas Que me pasaron En esa casa A la madre Furby as fuck Men O sea Y no me imagino La de historias Que has de tener Pero de verdad Precisamente es como Como eso De que mucha gente Ah pues eso Tiene una explicación Pues sí Pero ¿Tú qué explicación Le darías a eso? O sea Esas son ese tipo De cosas que Pues Extrañas Que pasan O tal Y que no Tiene explicación O sea Es algo muy extraño Pero pues Es algo Interesante Y curioso a la vez Sí ¿A ti no te ha pasado Algo paranormal? Sí Pero no No así de fuerte Sí me han pasado Cosas Pero no así de fuertes O sea Resumiéndolo Porque lo acabo De platicar En un podcast Pues básicamente Pues esta Esta planta La planta de arriba Y la azotea En la planta de arriba Estaba yo Con mi primo En su cuarto Y tal Estábamos platicando No sé qué Creo que era una fiesta De él Y estábamos con otros niños Y tal Para llegar a su cuarto Hay como un pasillo Está el cuarto de mi tía Y está el cuarto de mi abuela Pero Ahí se ve muy turbio O sea Si no hay nadie Se ve muy turbio Ese lugar Entonces Lo que pasó Es que estamos platicando Y tal Me volteo a ver Al pasillo Al cuarto de mi abuela Y veo como una sombra La sombra Según yo recuerdo Era como la forma De una niña O algo similar Como un niño Tenía como esa estatura Pues no En su momento No se los dije Porque dije No pues No te van a creer Si me quedé ¿Qué hago? No pues ya Nada más como que Me hice Me hice güey Y ya Pero Creo que es Repito No me ha pasado Nada muy fuerte así Pero es extraño Eso que me pasó Sí Es bastante extraño Porque Digo Solamente lo viste tú O sea No lo vio alguien más No Sí Es Es raro Y lo extraño Es que no pudo haber sido El reflejo de Bueno La sombra de De otra persona Pasando en otro lado ¿No? Dices que es un pasillo Solamente Solo ¿No? Sí Pues no había nadie Nada más estábamos nosotros arriba Entonces No sé Está raro ¿Quién es tu mayor inspiración? ¿Mi mayor inspiración? Pues Me han inspirado Varios Creadores Creo que El Mayor Motivador De Para crear contenido Que fue Dross Fue quien Me hizo como Pues ver ese Ese lado oscuro del mundo Ya que Pues siempre Siempre ha traído temas Muy muy interesantes Desde que empezó a hacer Vídeos de terror Hasta el momento Siempre ha traído Tópicos de De todo tipo Y como dice él Si te Si te dice cosas Si te cuenta Temas Que te hacen pensar En la oscuridad Antes de Apagar la luz ¿No? Ese yo creo que es uno De mis mayores Inspiraciones Y creo que también Relatos de la noche Son mis Como mis dos Grandes Referentes Para También que me Motivaron mucho A crear contenido Relatos de la noche Sobre todo Porque se enfocó Porque se enfocó Únicamente a Experiencias Paranormales De los Suscriptores Y sobre todo También como que Mostró ese lado Misterioso De México ¿No? Por así con las Leyendas del metro De la mujer sonriente Del metro O de las Apariciones De Que suceden Diferentes puntos De la De la república Y eso se me hizo Muy 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 Interesante Entonces ese tipo De cosas Si No sé Me motivaron A ser Parte de mi Contenido O como también La leyenda De la De la mujer Vampiro De Chapultepec No sé si la he Escuchado No sé También se me hace Muy muy interesante Y en sí Pues todos sus relatos Se me hacen Muy muy buenos Y de hecho La forma de narrar Creo que es como Una Una amalgama Entre Drossi Y relatos de la noche Tal vez Yo lo he visto así No sé si sea cierto O no Pero es como que Traté de basar Mi Narración En ellos dos Pero sí Si podría hablar De alguien Que me inspira Son estos dos Dos creadores ¿Qué piensas De tu comunidad? Pues Agradezco mucho La Agradezco siempre Que me estén Apoyando Tanto moralmente Mandando buenos Mensajes de apoyo De Mensajes que les gusta El contenido Que Que Pues no sé Esto yo también Lo he vivido Porque También te digo Soy espectador Si consumo mucho Youtube Entonces Hay creadores Hay youtubers Que me han hecho Como que Olvidarme de mis problemas Han hecho que Pues Pase Un mejor Ciertos momentos Tristes O feos Que Que he tenido Y Mucha gente me manda También ese tipo De mensajes Que mis videos Los ayudan a Sobrellevar Ciertas situaciones En su vida O Si tuviera un día malo Ven mi video Pues Se sienten mejor Entonces Ese tipo de mensajes Me gustan mucho Y aprecio mucho Eso de 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 mi comunidad Que siempre me están Mandando mensajes De apoyo En los comentarios En mensajes privados En correos Y también que Me compartan sus historias Para mí Es muy valioso O sea Que se tomen el tiempo De Escribir su historia De tener la confianza De De contármela De De Tener ese Esa Muestra de Porque también es apoyo O sea Te mandan su historia Y Te dan Contenido Entonces Como apoyo Entonces Para mí eso es muy valioso Que me Den un poquito De su De su tiempo Para escribirme Su historia Para mí vale mucho Y creo que tengo una Comunidad Muy Muy buena Que ojalá Crezcamos pronto Con las historias Y con Todo el contenido Que andamos subiendo Pero Si valoro mucho La La comunidad Porque también Yo no lo había hecho Pero Hace poquito Creé un grupo En facebook Hace como un año Pero Si se ha unido Mucha gente Y siempre andan Posteando cosas Entonces Eso si se me hace Pues muy bonito Entonces si Se aprecio mucho A mi comunidad Y por último ¿Qué le dirías A tus fans Que están viendo Este video? Pues primeramente Gracias por Venir a ver Esta entrevista Gracias por Llegar al final Porque sé que Pues muchos Por una u otra razón No llegan al final De los videos Siempre Esto pasa En todos los videos De De todos los creadores Entonces muchas gracias Por quedarse Hasta el final Aprecio que estén Escuchando esta entrevista Quiero darle las gracias Por todas las muestras De apoyo Que me dan Para mi Vale mucho Y esperen pronto Una convivencia Su exclusiva No puede ser Si hay para los Seis años del canal Ojalá Halgamos algo Ahí estamos al pendiente Ahí estás invitado Ángel Claro 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 que voy a ir Pero claro Fijo voy Así que Gente recuerden Suscribirse a Tristan Compartir los videos Darle amor Porque ya va a llegar Al millón Maldita Ya va a llegar Al millón Apóyenlo El de más amor Aún Compartan el contenido Suscríbanse Hagan todo Púchenle a todos los botones Que vean en el canal De Tristan Para que llegue Ya al millón De suscriptores Y pues la neta Como te decía anteriormente Llevo igual Un buen rato Consumiendo tu contenido Realmente es Contenido muy interesante Que te mete mucho En el video Y realmente Todos los elementos Que añades Están geniales Así que Encantado Encantado de tenerte aquí De verdad Gracias bro Y me disculpo aquí Frente a A tus subs Que Por no Por hacer este Por no poder Llegar antes A esta A esta charla Pero ya por fin La tuvimos Y Que chido O sea La verdad Estuvo Muy muy buena A ver cuando se arma Otra Contando no sé Historias de terror O no sé Pues otra cosa Vamos viendo Va perfectísimo Así que Sin nada más que decir Muchas gracias gente Por ver esta entrevista Recuerden compartirla Suscribirse al canal De Tristán Obviamente ya lo conocen Pero por si acaso Todo está aquí abajo En la descripción Así que Muchas gracias por ver Yo soy Ángel Gam Y nos vemos En otra entrevista Adiós Hasta luego